Buenas tardes, qué bueno que están en sintonía. Soy Karen Cuevas con un resumen informativo de Noticias 23. Reacciones encontradas tras decisión de TCA. El Tribunal Superior Administrativo acogió una solicitud cautelar del Partido Revolucionario Dominicano y dispuso se suspenda la resolución de la Junta Central Electoral, que a su vez fijó el orden en el que las organizaciones políticas aparecerían en la boleta electoral. Esto, para el delegado del Partido Reformista ante la Junta, Tácito Perdomo, pone en riesgo el proceso electoral porque la decisión del TCA aplaza la impresión de las boletas hasta que se evacúe un fallo definitivo. Sin embargo, el director de elecciones, Mario Núñez, dice que, a pesar de ello, el organismo de elecciones cumplirá en plazos favorables. Eso va a implicar, de manera concluyente, un esfuerzo mayor, una planificación mayor. Tendríamos que, de ser necesario, ampliar los horarios a una extensión mucho más amplia. En sentido general, lo que implicaría es un mayor esfuerzo de la Junta Central Electoral en términos logísticos. No sé, en el caso del Tribunal Superior Administrativo, si la Junta tiene que sujetarse a una decisión de ese género del Tribunal Superior Administrativo donde se pone en gran riesgo el proceso electoral, que es lo que le conviene y es lo que necesita el pueblo dominicano. Se está poniendo en riesgo el proceso electoral si se detiene la impresión de la boleta. Mientras se retrasa el proceso de impresión de boletas, la Junta continúa con otras labores, como el cronograma de la actual campaña municipal. Puso que el 1 de febrero sea fecha límite para nombrar funcionarios de los diferentes colegios electorales y la publicación de copias de la boleta electoral en los medios de difusión. El 8 de febrero, último día, para entrega de acreditaciones a funcionarios de los colegios electorales y para publicación de sondeos y encuestas. El 12 de febrero, el inicio del retiro de materiales electorales a cargo de presidentes y secretarios de los colegios electorales. El 13 de febrero, fecha límite para proselitismo, manifestaciones o reuniones de carácter político. Y el 14 de febrero, culmina el plazo para recoger los materiales a utilizarse en los colegios electorales y para la publicación de anuncios en medios impresos, radiales y televisivos.